¿Sabes qué es el síndrome del impostor? Son todos los pensamientos, creencias limitantes que nos llegan en el momento que vamos a lanzar algo, que vamos a atravesar un cambio, una transformación, porque sentimos miedo y todo lo que se activa en nosotros es todas esas creencias de niñez, esas situaciones, no puedo, no soy suficiente, no lo voy a hacer, no lo voy a lograr. Es más, llegamos a pensamientos catastróficos que nunca van a suceder y entender, estos pensamientos son reales o no, e ir a lo concreto. ¿Cuál es mi sueño? ¿Cuál es mi plan? ¿Qué estoy lanzando? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuál es el propósito? Y hacer actividades día a día. En esas actividades, ver lo concreto, lo estoy logrando, empezar a confiar en mí. Atravesar el síndrome del impostor se hace en el día a día, cambiando ese pensamiento negativo por algo positivo, trabajando en lo concreto, desarrollando tareas y sobre todo, reconociéndote los avances. Lánzate, porque el síndrome del impostor lo puedes sanar y solucionar. Y siempre es importante buscar ayuda. Haz tu primera sesión con uno de nuestros coches que puede ayudarte a hacer tu sueño realidad.